Un joven de aproximadamente 30 años de edad ingresó este domingo en la mañana al Hospital Tomás Casas, Casa Juz de Ciudad Cortés, sin signos de vida. Según los médicos de este centro, el joven no presentaba ningún tipo de heridas ni traumas en su cuerpo. La alerta se dio a las 7 de la mañana cuando una unidad de paramédicos privada recibió la alerta de que había un joven a la orilla de la playa en Uvita, cerca de donde se lleva a cabo la gran actividad en vicio en 2018. Según testigos, el ahora fallecido se encontraba bajo los efectos de alguna droga. Las autoridades no tienen ninguna identificación del fallecido, por lo que no saben si es extranjero o de nacionalidad costarricense. El paciente no muestra signos de trauma externo ni muestra agresión externa alguna. Las dos hipótesis que manejamos en este momento es que haya sido por síndrome de sumersión, como comúnmente conocemos, ahogado o que haya tenido algún tipo de sobredosis por alguna droga. Esto por los antecedentes, que cuando este festival se presenta es muy esperable encontrar pacientes con sobredosis de drogas y algunos con trauma. Muchos de ellos han sido ya entubados en el pasado y trasladados a otros centros. Nos preocupa realmente cada vez que viene este festival por el tipo de pacientes que se reciben. Al parecer, algunos vecinos del sector se oponen a esta actividad por el alto consumo de drogas.